Música Aquí estamos con Chiqui, de Málaga también. ¿Y dónde estamos, Chiqui? Bueno, pues esto es la BMI de los talleres de mantenimiento de Málaga. Estos son los antiguos TCR, los grandes talleres de reparación que había antes. Y ahora se llaman BMI, que son base de mantenimiento de infraestructura. Integral, integral. Integral, vale. Uy, perdón, sí, integral. Que como ustedes verán, por el cartel, como muy mantenido no está. Pero es que así es lo que está pasando en Renfe, en los talleres, en tantísimos sitios, que no se mantiene absolutamente nada, ¿no? No, no, aquí tenemos un problema desde el principal y más urgente que tenemos aquí es las cubiertas que tenemos, que son de amianto. Llevamos muchos años peleando por eso porque esas cubiertas se han cambiado ya que aquí hemos tenido, por desgracia, varios compañeros que han fallecido ya certificados por vía judicial por temas de amianto. Y entonces... Cubiertas nos referimos a los techos, ¿no? Los techos, los techos. Vale, o sea, hay talleres donde los techos son de amianto. Sí. Porque la gente, hay gente que no controla eso. Amianto es un producto cancerígeno, un producto que está prohibido actualmente. Bueno, ponerlo y que hay órdenes expresas porque producen cáncer de quitarlo de todo sitio. Es algo que, bueno, que tendría que estar sí o sí quitado. ¿Y por qué no se quita? Pues ya parece ser que se va a quitar. Después de 40 años que llevamos ya con estos techos aquí, pues, y ya te digo, como después de varios fallecidos, pues hemos conseguido que la creación de trabajo actúe. Y si las cosas van bien, pues en este mes de marzo empezarán a quitar del año que viene, en el mes de marzo del año que viene, perdón, empezarán a quitarse ya por fin las primeras cubiertas de amianto de aquí. Y mientras, ¿qué le hacemos aquí a los trabajadores? ¿Qué es lo que...? Porque si tú tienes amianto en los techos, para que lo entendamos, el amianto, una simple fibrita pequeñita, pequeñita, que cayera del techo y tú aspiraras, te la tragas, te puede caer en el pulmón y cáncer. De eso hablamos, que eso es algo imprevisto, que pasa con el tiempo porque se va a deshilachando y pasa con el tiempo. ¿Qué medidas se toman para paliar todo esto? Pues en medidas no se han tomado ninguna. Bueno, cuando se ha trabajado con vehículos que venían también con amianto, sí se empezaron ya a última hora a tomar unas medidas ya con máscaras de respiración asistida y estas cosas, pero anterior a eso, pues el amianto que traían también los vehículos, que es todavía más peligroso porque era el amianto azul, que ese es todavía mucho más peligroso que es la uralita, pues en ese momento no se tomaba prácticamente una medida. Lo único que se usaba era un mono de trabajo, el mono de trabajo, y ese mono incluso cogíamos nosotros y nos lo soplábamos con aire, con lo cual esparciamos aún más esas partículas de amianto, porque era un total desconocimiento lo que teníamos en esos años de este material. Y esta empresa que, bueno, ya hemos repetido en varias ocasiones, se mantiene con dinero público, digamos que es cuasi pública, aunque ahora digan que es privada. Pero una empresa de esta envergadura, sabiendo que ha sido ya denunciada, que ha sido condenada por la Inspección de Trabajo, o sea, que ha sido sancionada por la Inspección de Trabajo, bueno, no sé si ha sido sancionada o sencillamente se le ha dicho retíralo. De momento no se le ha sancionado, se le ha dado, se le ha obligado, se le está obligando a que retire entre el año 2021, retire todas las cubiertas de amianto. Vale. Con muertos en lo alto, lamentablemente con personas, con trabajadores que han muerto por problemas de amianto demostrado y su intención es, en marzo, a lo mejor hacemos algo. Bueno, pues un toquecito de atención para que si en vez de marzo es antes, que sea antes, porque si en Enti en Paz alguno coge cáncer, ¿cuál es el tema? Que lamentablemente hasta dentro de 15, 20 años no lo va a saber. Y la persona que ha dicho, en marzo lo hacemos, esa persona probablemente ya no mande nada. Entonces, es un problema, no, es un problemón. Pero aquí, en esta base, ¿cuántos trabajadores hay? Por ahora mismo, de mano de obra directa habrá unos 107. Y en total, otros 80 más, pues puede haber unos 200 personas en total. ¿200 personas bajo un techo de amianto? De Renfe. Y luego, en contrata habrá unas 70 personas, que es otra cosa que habría que denunciar, porque de mano de obra directa, aquí en este taller puede haber, ya te digo, sobre 107, 110 personas a lo máximo, y de contrata tenemos 70. Ajá. Con lo cual, estas contratas están con un trabajo que es más precario, con unas condiciones peores que las nuestras. Y desde aquí llevamos ya también tiempo exigiéndole a la empresa de que esas plazas se vayan cubriendo con personal de Renfe. Ahora está en la oferta de empleo público y lo que vemos es que viene a cuenta gota el personal que viene aquí a este taller de Málaga. Y con un problema añadido, que aquí han entrado durante muchos años promociones de trabajadores de la escuela de aprendizos. Y cada año se jubilan, pues, 15, 20 trabajadores de estas escuelas. Y esas plazas no somos ni siquiera capaces de cubrir esas plazas que se van quedando. Pero, o sea, no hay dinero para contratar nuevo personal, pero sí hay dinero para licitar a precios más caros el trabajo que se hace. O al mismo el trabajo de las contratas. Sí, bueno, yo digo siempre más caro porque al final, ese dinero, siendo el mismo, hay una gran parte que se lo lleva la empresa. Los trabajadores tienen menor suerdo y peores condiciones de trabajo, pero luego el coste es prácticamente el mismo que si fuera un trabajador de Renfe. Hablamos de lo mismo que hemos estado hablando ahí en el taller del AVE, ¿no? Es decir, vamos a hacer que cada vez haya menos trabajadores, cada vez se licita más hasta que seamos un residuo más dentro de la empresa, los propios trabajadores de la empresa. Y cuando no se pueda ya resolver trabajo, bueno, pues, tendrá que ser todo privado y los de aquí que vayan a otro taller, a Valladolid, por ejemplo, a Madrid, algún taller, ¿no? Más o menos por ahí van los tiros, ¿no? Sí, por ahí van los tiros. Y el problema es que Málaga es una provincia que no tiene mucha capacidad industrial y eso, y es una pena que uno de los talleres que podría crear unos puestos de trabajo en condiciones para los trabajadores de aquí, de la provincia, pues, que esto se esté abandonando poco a poco y no se haga nada al respecto. Habría que hacer un llamamiento a la ciudad también del mantenimiento de focos de trabajo, ¿no? De trabajo más o menos en condiciones y que generan un valor añadido, porque los trenes que vienen aquí es un valor añadido. Si no se reparan aquí, se van a reparar en otros sitios. En otros sitios, claro, claro. O sea, porque el tren tiene que haber. Y el problema de esto es que no se reparen por gente de Arrenfe, sino que cada vez estos trenes se están reparando por personal, como ya estoy diciendo, de contrata. Con lo cual, con peores condiciones de trabajo, peores sueldos y todo es más precario que el trabajador de Arrenfe. Pues, Chiqui, realmente es muy esclarecedor esto. Muy esclarecedor. Y volvemos a señalar, ahí arriba, esa base de mantenimiento integral que vemos cómo está tratada. Pues, así se trata la salud de los trabajadores en esta base de mantenimiento de Arrenfe. Así trata Arrenfe a sus trabajadores, quitándole toda la dignidad que podría tener un trabajador. Porque si no respeta su salud, ¿qué está respetando? Si no respeta su dignidad a la hora de exigir estar un tiempo aquí, trabajando en unas condiciones dignas, ¿de qué empresa hablamos? Y de eso estamos hablando, de una empresa que no está respetando a los trabajadores. Y por eso estamos aquí, hemos venido hoy a Málaga, a llamar la atención sobre todo esto que pasa. Pues, Chiqui, ¿alguna cosa más que nos quieras decir? Pues no, pues desde CGT ya, como hemos dicho, llevamos ya muchos años intentando que se cambien las cubiertas, los tejados de amianto. Y por fin hemos conseguido que el comité, gracias a nuestra asociación de compañeros que se han formado aquí, a raíz de que han muerto varios, se hizo una asociación de afectados y víctimas por el amianto, que es prácticamente el 100% de la plantilla de así del taller. A raíz de la presión que se ha metido a través de esa plataforma, hemos conseguido que el comité también apoye el tema de la eliminación de los tejados de amianto. Y por fin parece ser que se va a hacer, y eso es lo que estamos ahora, hacer todo lo posible, porque lo antes posible podemos quitar estas cubiertas de amianto. Bueno, pues llamada de atención nuevamente a que el resto de sindicatos, tras la presión ejercida por CGT para este tipo de cosas, por fin deciden, bueno, tarde y a tranca, deciden hacer algo. Así que desde Onda Barricada nos alegramos de haber venido aquí para ver cómo está esta situación, y si podemos darla un poquito a conocer, pues la damos a conocer, y que a alguien de por ahí, de estos arriba, le tiren de la oreja al que dice que en marzo tienen que aguantar los trabajadores, que se empezarán las labores de retirada del amianto. Desde Onda Barricada nos despedimos desde este taller, agradeciendo a Chiqui, agradeciendo al resto de compañeros, pero en este caso, como estás tú aquí, pues agradeciéndote que hayas colaborado con nosotros, dando, esclareciendo todo esto que pasa por aquí. Muchísimas gracias. La verdad, agradeceros a vosotros porque estáis haciendo una labor que es muy buena, y creo que es bueno que todas estas cosas se conozcan en la opinión pública. Pues nada. Agradeceros vuestra gran ayuda que vais a hacer por esto. Muchas gracias. 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 Gracias.